Bueno, y vamos a comentar con una noticia indignante que tienen que escuchar para que tengan mucho cuidado cuando van al hospital. La familia de una mujer en Ohio está pidiendo explicaciones después que unos médicos fingieron que ella estaba viva a pesar de que había muerto dos horas antes. Y esto fue durante un procedimiento. Según los familiares, la paciente gozaba de buena salud y había ingresado para hacerse un cateterismo cardíaco. Ellos alegan que los registros del hospital indican que la mujer había muerto a la una de la tarde, mientras que el acta de defunción dice que murió a las tres y cinco de la tarde. Dos horas de diferencia, que fue el momento en el que se les permitió entrar a la habitación para quitarle el soporte vital. Se conoció que el cardiólogo que la atendió había realizado al menos tres procedimientos de este tipo, a pesar de no estar calificado para realizar el cateterismo. Es algo indignante. Indignante y muy triste y también qué peligroso caer en manos de un carnicero, porque esa es la palabra, no hay de otra manera. Yo creo que un médico que no tiene todos sus requerimientos para hacer un diagnóstico como este o un examen como este, debe decir de verdad, prefiero no, porque está jugándose la vida de alguien, de una persona que llegó a hacerse un examen común y llegó y apareció muerto. Y peor aún, me parece a mí, que sus compañeros y él mismo hagan esta cosa de levantar a la persona para hacer creer que está vivo, me parece terrible. Por eso es que todo el mundo te dice, siempre tienes que tener un buen amigo, doctor, para que cuando vayas a hacerte algo, algún examen o algo, por favor, ojalá te pueda acompañar, porque de verdad que ahora uno no sabe en las manos de quién va a caer. Para ir en confianza. Bueno, dicen, en la noticia hablan de que es como un procedimiento de rutina muy sencillo que toma 30 minutos, pero sencillo para ese especialista que está entrenado especialmente para realizarlo. Entonces, a mí lo que me está sospechoso aquí es que, fíjate, le toman la foto, este médico que ya sabemos que no tenía todas las credenciales requeridas, y entonces controla la situación y después lo llevan a cuidado intensivo y ahí vuelve a sangrar y es otro médico el que lo atiende. Entonces, cuando te empiezas a atar cabos, podría ser que él quisiera que el otro pareciera responsable y no él. ¿Sí o no? Porque ¿cuál es la intención? ¿Por qué le tomé esa foto? ¿Qué es lo que quiere lograr? Bueno, yo creo que él se murió conmigo, se murió con el que siguió. Exactamente. Y yo creo que estaba tratando, obvio, de cubrir sus pasos y yo creo que es una cosa muy triste, porque para la familia decirle que van a entrar a hacer todo lo que es el drama de que ellos van a tener que desconectar a su madre y luego ya ella estaba muerta. Gracias a Dios que uno de ellos se dio cuenta de que la hora que estaban poniendo de defunción estaba completamente incorrecta. Yo lo que sugiero es que definitivamente siempre deben de ir con alguien al hospital que se quede 24 horas. Recientemente mi mamá estuvo en el hospital hace como un mes y medio y vino la enfermera a decir que bueno, los resultados de sangre que le habían tomado, pero ella no le han sacado la sangre todavía. Era la sangre de otro paciente que estaba a dos puertas más abajo y la habían confundido de paciente. Entonces si uno no está mirando todo y prestando atención, miren lo que puede suceder. Esto es insólito, de verdad. Pero bueno, si bien tiene responsabilidad este doctor o los doctores que estaban en ese equipo, yo también me pregunto, ¿dónde está la responsabilidad del hospital? ¿Cómo es que el hospital permite tener y contratar a un personal incapacitado para ejercer una profesión que se trata justamente de salvarle la vida a mí? Estuve leyendo también que este doctor no es la primera vez que tiene este tipo de problemas. También pasaron 31 pacientes que presentaron quejas y se quejaron. Entonces si ya pasaron 31 personas en mano de este doctor que no estaba ejerciendo la profesión de médico como es debido, ¿qué hace ese señor trabajando en este hospital? Y que ya habían cuestionado las credenciales de él más de una vez. Exactamente, ¿cómo lo vuelven a contratar? ¿Dónde está el filtro para decir aquí tengo un doctor con todos los títulos y con todos los papeles que determinan poder ejercer la profesión de médico que es tan importante? Totalmente. Y uno realmente piensa que eso no puede suceder. Uno piensa que eso es solo en las películas, pero realmente no lo es.